Hola que tal soy Dani, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a reaccionar a uno de los jugadores que más se ha repetido en comentarios Desde que empecé a hacer este tipo de vídeos Sin duda me habéis enviado muchísimos mensajes por Instagram Cada vez que hago un vídeo reaccionando o demás Incluso en vídeos de FIFA Me decís que haga un reaccionando a este jugador Y es Elias Figueroa Y bueno, muchos os preguntaréis que quién es este Elias Figueroa Pues bien Elias Figueroa, este jugador es considerado el mejor jugador de la historia de Chile También el mejor defensa de la historia Dicho por jugadores como Pelé o Beckenbauer Jugó en clubes como Peñarol en Uruguay Luego se marchó a Brasil a jugar en el Internacional de Porto Alegre Donde la verdad ahí triunfó bastante Y luego se marchó a Chile, vale A jugar en Palestino Luego se marchó a Estados Unidos Y por último acabó su carrera en Colo-Colo Fue nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA en 1975 y 1976 Mejor jugador de América en el 72, 75 y 76 Por delante de jugadores como Pelé O sea, una brutalidad Y es el defensor con mayor cantidad de reconocimientos individuales En la historia del fútbol mundial O sea, increíble Una vez vista su biografía Vamos a reaccionar a sus mejores jugadores La verdad que va a ser muy raro O sea, nunca he reaccionado a un defensa Entonces va a ser un poco también extraño para mí Muchas veces no sabéis hacer este vídeo, ¿no? Porque ya digo, es un defensa Pero yo creo que puede quedar bastante chulo También mola ver otro tipo de jugadores Tenemos que ver también alguna vez a muchos porteros A las mejores paradas O incluso a, bueno, a porteros básicamente Y bien, comenzamos Vamos a ver este vídeo de MauriHD Vais a tener su canal en la descripción Porque es un monstruo haciendo este tipo de vídeos, de verdad Así que pasaros por su canal Muchos de vosotros seguro que lo conoceréis Y vamos a ver Elías Figuereo, ¿no? Ahí, bueno, ahí despejando Esto es contra Alemania Bueno, despejando de chilena Eso, no estoy seguro Pero creo que eso fue en el Mundial, ¿eh? En el Mundial del 74 Bueno, venga, compañero ¿Qué pasas? La verdad es que nunca he visto así jugadas de este Elías Figueroa Ya digo Esto es contra Alemania, sí Esto es contra Alemania Estas jugadas me suenan Y es, sí Estas jugadas son contra Alemania Federal En el Mundial de 1974 Que jugó Chile contra Alemania Esto con su grupo Chile ahí quedó, quedó tercera En el grupo no pasó Pasaron las dos Alemanias Y bueno, Alemania Era la sede, ¿no? Fue en Alemania Y además ganó Alemania ese Mundial O sea, bestial Hostia, cómo despeja, ¿no? La verdad que ese partido fue bestial, ¿no? Porque fue un partido entre Beckenbauer Y Elías Figueroa, ¿no? Considerados, vaya Los mejores defensas en ese entonces Y vamos Muchos dicen que Elías Figueroa Pues bueno Quieras que no, ganó Era el mejor, ¿vale? De hecho fue galardonado El mejor defensa de ese Mundial Y hostia Para haber jugado simplemente La fase de grupos, ¿no? Que te den ese galardón Dice mucho, ¿eh? Mira cómo despeja Lo que estoy viendo Es que es muy acrobático, ¿no? O sea, es de verdad También uno de los defensas Que más premios ha ganado A ver, a ver De jugar con la camiseta Alba de una vez por todas Me deja satisfecho A pesar de que La verdad Se hace tres meses Que no sea nada en serio ¿Y cómo se siente? Bueno, un poco cansado Por lógico Pero feliz, te digo Juego más entusiasta De vestir la camiseta Lleva sin jugar un tiempo Usted también jugó en Colo-Colo Por favor, Colo-Colo O sea, vamos a ver O sea, tengo que ver algún vídeo También de Colo-Colo Porque de verdad Me habéis pasado muchas veces La alineación que tenía entonces En 2005-2006 Y era una maldita animalada Lo que tenían ahí O sea, era una bestialidad Ese equipo Así que tengo que ver Algún que otro vídeo Mira, y los toques de cabeza Hacía también freestyle, ¿eh? Cinco de skills ahora mismo Hostia Ahí está Con la rodilla Vale Otra vez volando, ¿eh? Es que vaya partidazo, ¿eh? Vaya maldito partidazo Beckenbauer Contra Alies Figueroa Increíble Lo pasaron Lo pasaron mal, ¿eh? Los alemanes Al final ganaron La verdad que Marcaron un golazo Pero, hostia Les costaba mucho llegar, ¿eh? Tú verás, eh Con elías ahí Menuda muralla Por favor Increíble Ya os digo que a mí De pequeño me gustaba mucho Ver este tipo de vídeos En plan Jugadas Bueno, jugadas Sí, jugadas De los mundiales De hace muchísimos años Y alguna de estas jugadas Pues sí la recuerdo Porque tengo un DVD Que lo he enseñado al principio Del vídeo Y alguna jugada Por eso he dicho He reconocido Estas imágenes Porque sí las había visto Porque sale en el DVD Y, hostia No sabía que este era Elías Figueroa Ahora entiendo muchas cosas Mirad ahí la que saca, ¿eh? O sea, la que saca O sea, eso era gol Ha tirado un poco regular El alemán tiró ahí un poco regular Pero igualmente la sacó bastante bien Eso era una jugada De gol clarísima Y se le daba Madre mía ¿Cuánto de cabezazo Podría tener en FIFA? O sea, tremendo Y de salto, ¿eh? Quiero de verdad Que en los comentarios Me digáis Las estadísticas Que tuviera este Elías Figueroa En FIFA Porque, o sea No lo conozco mucho Y me gustaría ver Qué decís vosotros En plan El ritmo El tiro El salto El físico Que tendría Sería una carta Muy interesante Me encantaría verla, ¿eh? Bueno, bueno Ahí controlando Ahí tranquilo, ¿eh? O sea, cuando tenía Bueno, bueno, bueno Por favor Le ha hecho un sombrero Perdón Hostia, ¿no? ¿Cómo se la jugaba? Es que o sea Le daba igual Tenía mucha seguridad Increíble Hostia, qué bueno O sea, uno de los partidos Más Más clásicos Es ese, ¿no? Contra Alemania Por lo que Por lo que he estado Informándome y demás Es que la Mira Contra Contra Ha controlado El balón Y el rival Ha dicho Bueno, bueno Si le pillan ahí Ha dicho Mira Ya está Ya tienes el balón Me das miedo Yo ya me voy A mi posición De nuevo Qué raro, ¿no? No ha ido a atacarle Después, mira Contra el balón Luego no ha ido a atacarle No sé Ha sido curiosa Esa jugada Me ha hecho gracia La verdad Sacando de ahí Lo que no sé Si se han marcado Los goles que habrán marcado No tengo ni idea Eso sí es verdad Que no tengo ni idea Ahora mismo Venga, compañero Que la pillas Vaya muro Tío ¿Cómo sería ahora Tener un jugador así, eh? ¿Podría Messi con él? Y estos jugadores de ahora ¿Quién sabe? Eso muchas veces Me lo he preguntado En plan Bueno, bueno, bueno La jugada que se ha marcado ahí Pero por favor ¿Esto qué es? Es verdad que no me lo esperaba También era ofensivo Eso no me lo Hostia, por lo que parece No me esperaba yo eso Mira, con qué tranquilidad En el área ahí Dice, venga que me la quitas Compañero ¿Cómo sería? Muchas veces ya digo Me he preguntado ¿Cómo sería ver ahora A los jugadores como Cristiano Ronaldo Messi, ¿no? E Ibra Jugar en esta En estos años, ¿no? Con ese tipo de defensas ¿Cómo serían? La verdad es que muchas veces Me lo he preguntado En esos tiempos ¿Cómo serían? Hostia, incluso Maradona Por ejemplo Cualquier jugador Que jugara ahora ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería bastante curioso eso, ¿eh? Madre mía Cómo reventaban los alemanes Madre mía Mira, este Casi se cae y todo Increíble Hostia, imaginaos Cómo sería la selección chilena Ahora mismo Teniendo a este defensa, ¿eh? Elías Figueroa Vidal Y Gary Medel Ahí Y bueno Y en portería No sé si habrá otro portero Que será mejor Y demás Pero a mí Claudio Bravo Vamos Increíble Mira aquí un gol de él No, de cabezazo Obviamente ¿Cómo no? Se ve un poco regular Eso sí Pero bueno Me lo imaginaba Me lo imaginaba Sabiendo cómo despeja Y demás Se ve que Que los cabezazos Se le dan bastante bien Bueno, joder Si entra eso, ¿no? Hostia, pues no me ha tirado ahí Hostia, si iba a entrar Ni tan mal Mira, otro gol de cabeza Este se le ve además corpulento Es que en el FIFA sería la hostia Es que tengo mucha curiosidad De que lo metiera en el FIFA Para ver cómo sería La verdad es que, hostia Mola, mola Mira cómo llega ahí desde atrás Y no se lo espera a nadie Ya, pues ha metido goles, ¿eh? Yo pensaba que No tenía ni idea Pero, hostia Ha metido goles, ¿eh? Bueno, bueno Ahí de cabezo Bueno, bueno, bueno Qué jugadillas han marcado ahí Lo que sí me ha sorprendido Es que he visto que Que es un jugador Bastante querido Ya Ya no solo por los chilenos Incluso argentinos Que Chile y Argentina Pues no os lleváis muy bien, ¿no? Para los que me veáis de allí Pero, hostia Le tienen bastante cariño A este jugador Y me ha sorprendido bastante También los brasileños Le tienen muchísimo cariño A este jugador Bueno, estuvo jugando en la liga brasileña Así que, pues, se puede entender Pero, no sé Me ha sorprendido Bastante A ver qué dice aquí Cuando uno está vivo, ¿no? Lo normal siempre había sido Que cuando estaba Cuando ya fallecía Le ponía en homenaje a él Sin embargo, hoy Estando uno vivo Es un Yo creo que Es muy lindo Para mí, mi familia La familia también Se siente orgullosa de esto Y ojalá esto sea Un ejemplo para los demás Los demás deportistas Que vienen Que también en vida Se le haga un homenaje Como que un estadio Lleve el nombre de uno Grande Tuve la suerte Y se puede decir que suerte De ser tres veces El mejor jugador de América Elegidos Seguidos ¿Me entiendes? Siendo zaguero Y quitándole Arrebatándole a Pelé O sea, si tú le hubieras preguntado A alguien En esa época Que yo estaba acá En Mugandes Mira este cabrito Dice que va a ser El mejor de América Y que le quite el título A Pelé Es que es muy vasto Tío, que le estás quitando El título de mejor jugador A Pelé ¿Sabes? Que no se lo estás diciendo Aquí a Foubert Quiero decir O sea Me parece una brutalidad Tío Y es que es eso O sea Es un maldito defensa O sea ¿Dónde habéis visto un defensa Que gane tanto? O sea Después de Bueno, ha estado Maldini También Cannavaro Ganó en 2006 Si no me equivoco El balón de oro Y demás Después del mundial Pero hostia Es muy raro ver A día de hoy Un defensa Que gane tantos premios Imaginaos un defensa Ahora que pueda competir Con gente como Neymar Cristiano Ronaldo Messi Que se llevan todos los premios Y la verdad que los defensas Están un poco ahora Que no pueden ganar nada Porque a ver quién le quita El puesto a Messi Y a Ronaldo Imagínate ahora Imaginaos también En esos tiempos A quitarle Ese galardón Al maldito Pérez ¿Vale? O sea Al mejor de la historia Considerado por muchos O sea Me parece brutal Y me ha gustado mucho Lo que ha dicho ahí ¿No? Es verdad Que muchas veces Se le hacen Los homenajes A los deportistas Ya cuando están retirados Normalmente Se les hace Un homenaje bestial No cuando mueren No cuando fallecen Y joder A él Pues mira Se le han hecho homenajes Y demás Cuando está vivo Y eso también es De valorar Que la gente Le haga homenajes Cuando está vivo Porque eso es muy cierto Muchas veces Cuando un jugador Fallece Pues muchas veces Se le hacen homenajes Y demás Oye que está bien Es normal Pero también mola Que cuando están vivos Pues se le hagan homenajes Como se merecen ¿No? O sea Por todo lo que han dado En sus países Por su club y demás La verdad que me ha gustado Lo que ha dicho Y nada chicos Hasta aquí el video De Elias Figueroa De verdad Espero que os haya gustado Mucho este video Yo creo que es muy interesante También ver A este tipo de jugadores De jugadores históricos La verdad es que me ha sorprendido Mucho y me ha gustado De verdad Este video Me lo he pasado muy bien Ya sabéis que de verdad Me divierto muchísimo Con este tipo de videos En mi canal vais a tener Un montón de videos Los recientes Los vais a tener En la descripción ¿Vale? He hecho también videos Con Riquelme Cristiano Ronaldo Cuando estaba en el Manchester Muchos que me seguís por FIFA Ya sabéis que me estoy Incertando también mucho En este tipo de contenido Y es que me encanta Hacer este tipo de contenido ¿Vale? Me da mucha nostalgia Hacer este tipo de videos Porque a mi Cuando era pequeño Pues me encantaba ver documentales Tengo un montón de DVDs Libros de los mundiales Y demás Y me encanta ver Este tipo de cosas De verdad No os hacéis una idea Así que nada En los comentarios Dejadme más Jugadores de este estilo Tengo que hacer también Uno con Ococha Con Pablo Aymar Y un montón de jugadores Y también uno de los mensajes Que suelo recibir por Instagram Es que reaccione A la dupla mágica ¿No? A la dupla dorada De Iván Zamorano Y Marcelo Salas Así que si queréis De dejar ahí un buen like Y nada Ya sabéis en los comentarios Decidme también Partidos a los que pueda reaccionar Incluso todo lo que queráis ¿Vale? Decidme por ahí Y nada Espero que os haya gustado el video Dejadme también en los comentarios Que os parece este Elías Figueroa Si lo conocías Antes de ver este video Pues también Por las fechas En muchos me seguiréis Que sois bastante jóvenes No habréis podido disfrutar En su época ¿No? Pero gracias a Dios Pues tenemos Mira Tenemos videos y demás Para poder ver Como jugaban estos jugadores Y nada Espero que os haya gustado el video Yo me despido Me voy Adiós Nosso homenaje a Don Leilias Figueroa Com este samba Que dançou E nem destoa O importante é destacar Quem se quer Seria o samba O bolero Super Que dançou Que dançou Que dançou